Que, quédate por siempre Jena muy agudo ¡Eso es eso! ¡Ven! ¡Eso! ¡Melo también! ¡Melo también! ¡A ver, amigo! ¡Ahora sí! ¡Ya acabó! ¡Efectacular! ¡Efectacular! ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Está muerta! ¡Muchas gracias! ¡Venga! ¡Está montado! ¡Belísimo! ¡Córdoba! ¡Decime cómo gusta la caja primero! ¡Belísimo! ¡Belísimo! ¡Oye, me acompaño! ¡Hacia allá! ¡Hacia allá! ¡Mira! ¡Belísimo! ¡Muchas gracias! ¡Esa! ¡Esa es! a ver, fíjate ahí a ver, parece que está bien ahí, ¿escuchas? ahí hay en bollo, ¿no? oh, me imaginen que el equipo ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué es lo que se ha hecho? ¿qué? ¿qué? ¡oh, Dios! Olvídate Morales No, está sonando bien Está medio suelto Le falta un tornillo, por eso vibra Pero esa vibración parasita es porque falta un tornillo Claro, por eso es Ya ajusté ahí al máximo de ancho Para que tengas bien los graves, viste Y bien los agudos Pero te falta un tornillo Entonces ahí te va a distorsionar siempre Me parece que te está sonando tu teléfono